Gracias. 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 Muy buenas tardes a todos los amigos, amigas que se conectan en este momento a esta rendición de cuentas del año 2021. Muy buenas tardes a todos los amigos, las amigas que se conectan a esta rendición de cuentas del año 2021. Todas las instituciones públicas, las que manejamos, fondos que son de todos los ecuatorianos, tenemos como obligación la rendición de cuentas para transparentar, para dar a conocer todos los objetivos, los logros que se han alcanzado durante un periodo de tiempo. Estamos en eso. Por eso, el Hospital del Día del IES Nueva Loja está haciendo, cumpliendo con la Constitución de la República, estamos en el proceso de rendición de cuentas, para lo cual me voy a permitir compartirles la presentación. Nuestra cobertura institucional. Citas y atenciones médicas. Citas gestionadas durante el año 2021, 114,254. Citas atendidas, 96,466. Notamos un ausentismo de 17,788, que corresponde al 15,6%. Atenciones. Total de atenciones médicas. En consulta externa, 99,233. En emergencias, 21,968. Y en contingencia viral, 7,891. Nuestra cobertura institucional. Me van a permitir que enumere la cartera de servicios que ha puesto a disposición y que tiene a disposición nuestro Hospital del Día. Para la población de la provincia de Sucumbíos y gran parte de la provincia de Orellana. Estamos prestando como unidad de salud en todo lo que nos abarca para poder servir de una manera adecuada, de una manera eficiente, con calidad y con calidez a todos los hermanos de la provincia de Sucumbíos y gran parte de la provincia de Orellana. Tenemos un personal médico administrativo en la unidad de 104 personas en el año 2021. El número de camas es de cero porque aún no alcanzamos el nivel de hospitalización. Cabe recalcar que la cartera de servicios que ofrecemos a la ciudadanía es la siguiente. Tenemos medicina general, medicina familiar, ginecología, traumatología, pediatría, psicología, otorrinolaringología, cirugía general, urología, gastroenterología, odontología, emergencia, quirófano, otalmología, cardiología. Contamos con los servicios de farmacia, laboratorio, fisiatría, imaginología y la ambulancia. Logros alcanzados en el año 2021. Como de toda la ciudadanía es bien conocida, estuvo en vigencia el artículo 25 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para las personas que elaboraron o atendieron a pacientes COVID y se les otorgó el nombramiento definitivo hasta el momento a 30 servidores del Hospital del Día Nueva Loja. Una vez que el personal de salud ha recibido las vacunas contra el COVID-19, la unidad médica normalizó la presencialidad en la atención médica y en los diferentes servicios que nosotros ofertamos a la ciudadanía. Durante el inicio del proceso de vacunación, el Centro de Especialidades Nueva Loja fue considerado como punto de vacunación, el mismo que se cumplió según las normativas emitidas por el ente rector del Ministerio de Salud Pública. Para cumplir el objetivo de atención en la emergencia del COVID-19, se adecuó el área de endoscopía, la misma que fue utilizada durante toda la emergencia sanitaria. Durante el año 2021 se mantuvo el abastecimiento de fármacos en el 82%, así también tuvimos un porcentaje de abastecimiento en cuanto a insumos y dispositivos médicos del 68%. Contamos y seguimos con la colaboración de dos dispensarios anexos que funcionan, el uno en el GAD municipal del Putumayo y el otro en el GAD municipal de Chuchufindi, lo que nos ayuda a desconcentrar la atención de salud en esas importantes zonas geográficas de nuestra provincia. Se ejecutó el 66% del mantenimiento del equipo médico programado para el año 2021 y el 64% en mantenimiento de infraestructura. Esto se debió a la priorización de gastos en base a lo dispuesto por las autoridades del IES en nivel central. Se aprobó el plan médico funcional del año 2021 con el que se autoriza el cambio de denominación de la unidad médica a centro de especialidades a hospital del día. En el año 2021 se redujo el ausentismo en consulta externa al 15.6% en relación al año 2019. ¿Por qué comparamos con el año 2019 en razón de la irregularidad de la atención en el año 2020 por la pandemia del COVID-19? ¿Cómo logramos o cómo se logró reducir este ausentismo en la unidad médica? A través de confirmar las llamadas con anticipación para que los afiliados y las personas que tengan que asistir pues confirmen su asistencia y con eso se ha logrado reducir más o menos en un 5% el nivel del ausentismo con lo que hemos logrado nosotros también una mejor producción. Ejecución programática y presupuestaria. El porcentaje de vengado de ejecución del presupuesto del año 2021 es del 90%. Desagregado de la siguiente manera. Presupuesto codificado. Cuatro millones ciento dos mil seiscientos noventa y ocho con treinta y siete. El presupuesto ejecutado. Tres millones seiscientos noventa y dos mil novecientos noventa y siete con noventa y cuatro. Que alcanza un porcentaje del noventa por ciento del cumplimiento. Procesos de contratación y compras públicas en bienes y servicios. Durante el año 2021 se ha desagregado los procesos de contratación de compras públicas de la siguiente manera. Procesos de ínfima cuantía. Procesos de ínfima cuantía. Un total de doscientos cincuenta procesos. Con un valor total de trescientos cuarenta y nueve mil ciento cincuenta y siete dólares con diecisiete centavos. En subasta inversa electrónica se han adjudicado cinco procesos por doscientos once mil setecientos ochenta y nueve con cincuenta y tres. Y se han finalizado ocho procesos por un valor de cincocientos cincuenta y ocho mil trescientos cuarenta y uno con setenta y un centavos. En catálogo electrónico. Se han adquirido ciento once procesos por un valor de sesenta y cuatro de sesenta mil cuatrocientos treinta y uno con veintinueve. El total adquirido en los procesos de compras públicas en el año dos mil veintiuno alcanza la cifra de novecientos sesenta y siete mil novecientos treinta con diecisiete centavos. Cabe. Aclarar que específicamente lo que corresponde a los procesos de compras públicas y al presupuesto, al manejo del presupuesto, se han establecido prioridades en lo que corresponden especialmente a la adquisición de medicinas, de insumos, dispositivos médicos de laboratorio y odontología para el servicio de nuestros afiliados. Así como también el mantenimiento del equipamiento médico y la infraestructura, que son básicos para prestar una atención de calidad y calidez a toda la ciudadanía que acude a nuestra casa de salud en busca de solución a sus problemas de salud. Con esto, yo quiero agradecer sobremanera a todos los servidores, especialmente a las personas que presentaron, que prestaron su contingente en los momentos difíciles en los cuales pasó nuestro país y específicamente nuestra provincia de sucumbidos con la pandemia del COVID-19. Hubo un sacrificio grande por parte de las personas que atendieron directamente a todos los que acudían en busca de atención en salud, muchos casos de emergencia. Cabe un reconocimiento profundo para esas personas que, inclusive, estuvieron en riesgo sus vidas, pero que no escatimaron esfuerzo para lograr que nuestra institución pueda atender todos esos casos. Ese es el derrotero que las personas que trabajan en la unidad médica siguen. Buscan que la solución a los problemas de salud se den en nuestra casa, en nuestra unidad médica. Si no lo podemos hacer, se los deriva a otras instituciones, a otras casas de salud de mayor complejidad. Pero el compromiso está ahí y ese es nuestro derrotero para seguir en la ruta del éxito y de atender a todos nuestros afiliados y la ciudadanía en general. Muchas gracias. Muchas gracias, economista Fernando Paredes, director administrativo. Gracias por la información presentada en estos momentos. Damos paso a las preguntas y respuestas por parte de los participantes. Se les recuerda también que cualquier pregunta pueden dejar al siguiente correo electrónico. hospital.iesnuevaloja.com Agradecemos la participación de todos los usuarios. e informamos que ustedes pueden escribir sus comentarios sobre este evento de rendición de cuentas al siguiente e-mail. hospital.iesnuevaloja.com Agradecemos a las autoridades presentes y todos los participantes de este evento virtual. El IES cumple con el deber de informar a toda la ciudadanía. Gracias por su participación. tengan ustedes una excelente tarde. Gracias. 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 Gracias.